Apartamentos Willow Creek, el mejor lugar para vivir, a solo minutos del centro de Houston y del aeropuerto Hobby. Contamos con 7 albercas, además de un gimnasio, centro de negocios, donde puede cambiar sus cheques y realizar sus pagos. También contamos con un salón de fiestas, área de juegos para niños y escuelas a solo segundos. Estamos en el 45 Sur y salida Woodridge. Tenemos apartamentos de una y de dos recámaras empezando desde 590. No espere más, llame hoy para más información o venga a visitarnos. Somos Apartamentos Willow Creek.